Ahí para empezar semana, un par de noticias. El fin de semana y hasta el día de hoy, la fiscalía ha venido ocupando con fines de extinción de dominio 69, inmuebles urbanos y rurales, además de cinco vehículos de alta gama ubicados en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Magangue, Medellín y municipios como Achi, San Pue, San Jacinto de los departamentos de Bolívar y Sucre, bienes pertenecientes a Enilce López Romero, alias La Gata, escriturados a nombre de terceras personas obtenidos por medio de actividades ilícitas del extraditado Salvatore Mancuso. Los operativos tienen relación, como ustedes saben, con el funcionamiento de empresas de chance y juegos de azar ubicados en el norte del país, tales como Uniapuestas, a Pozmar, a Pozucre, Unicam, a través de los cuales se canalizó dinero de los paramilitares para darles apariencia de legalidad. Es decir, es lo que habíamos venido investigando ya desde hace varios meses, ya un par de años, y estos bienes que hoy incautamos tienen un valor aproximado de 15 mil millones de pesos. Esta fase es la cuarta fase en el trámite de extinción de dominio sobre los bienes de Enilce López y su núcleo familiar. En total, a la señora Enilce López y a sus hijos, José Julio, Héctor y Jorge Luis López, se le han afectado en estas cuatro fases 1.580 bienes con medidas cautelares de embargo y secuestro, bienes urbanos, rurales, establecimientos de comercio, sociedades, semovientes y vehículos valorados en 1.5 billones de pesos. Es de recordar que la señora Enilce López paga una condena de 30 años por el delito de homicidio y actualmente afronta un juicio en el que fue acusada de lavado de activos y concierto para delinquir. Una de las grandes apuestas que hemos hecho en los últimos meses es que nosotros podamos, además de investigar los delitos, atacar las finanzas criminales o las finanzas de organizaciones o de personas dedicadas a delinquir. Y con este 1.5 billones de pesos sobre 1.580 bienes en cuatro fases, pues creo que hemos avanzado enormemente en la desarticulación de toda esta empresa delictiva liderada por la señora Enilce López. También en los últimos días hemos venido haciendo una intervención integral a las ollas de microtráfico en todo el país. Esto lo hemos venido haciendo después del éxito que tuvimos en el operativo del Bronx aquí en Bogotá. Empezamos a recibir solicitudes de muchos alcaldes del país sobre la necesidad de intervenir ciudades o aquellas ollas que se consideran ollas históricas de expendio de estupefaciente y de sitios de delincuencia. Y empezamos a recibir de diferentes alcaldes solicitudes y por eso en los últimos días se ocuparon 156 bienes inmuebles destinados en todo el país al expendio de estupefacientes. Es decir, quisimos caer a esas ollas, ocupar los bienes con fines de extinción de dominio, embargarlos, secuestrarlos para extinguirlos con el fin de que en esos sitios que sabemos que expenden estupefacientes no se sigan cometiendo estos delitos, no se siga dando esa actividad. Y mandar un mensaje, un mensaje importante de que cualquier bien inmueble que sea utilizado para cometer un delito puede ser incautado y extinguido en su dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación. De estos 56 bienes que tenemos identificados y que vamos a embargar y secuestrar hasta ahora, hemos embargado y secuestrado 124. En 19 ciudades como Bogotá, Ciudad Bolívar y Usme, son los sectores donde hemos hecho hasta ahora estas incautaciones, Tunja, Ibagué, Neiva, Pereira, Cali, Popayán, Montería, Cartagena, Valledupar, Pasto, Bucaramanga, Cúcuta, entre otras. Es decir, son 19 ciudades de las cuales nosotros como Fiscalía recibimos solicitudes de intervención para atacar precisamente estos sitios que se habían convertido en unos sitios de venta de estupefacientes, sitios históricos que todo el mundo sabía que allí se estaban vendiendo droga pero que no habían sido objeto de intervención hasta este momento. Es decir, 156 bienes en 19 ciudades hemos incautado con fines de extinción por ser expendios de droga, por ser ollas de microtráfico. Pero esto lo hemos acompañado también de una investigación sobre organizaciones dedicadas precisamente al expendio de estupefacientes y de alucinógenos y nos centramos sobre todo en colegios, universidades, escuelas, parques y sitios de recreación. Nos dimos cuenta que la población estudiantil, la población de menores, era la población o es la población que más se ve afectada por esta oferta ilegal de estupefacientes. Y por eso intentamos identificar organizaciones en todo el país precisamente que se dediquen a eso, a vender estupefacientes en las puertas de los colegios, de las universidades, en los parques o en los sitios de recreación. E identificamos 53 organizaciones dedicadas a esto, al tráfico de estupefacientes. Y de esas 53 que vamos a desmantelar en esta semana, ya nosotros, en lo que va corrido de los últimos cinco días, hemos impactado 10 de estas organizaciones. Es decir, nos faltan aún 30, 20 perdón, nos faltan aún 33 organizaciones. Hemos realizado 168 allanamientos y lo que hemos hecho hasta ahora nos da un saldo de 239 personas capturadas hasta este momento. Es decir, la Fiscalía ha capturado 239 personas dedicadas a expender droga en los colegios, en los parques, en las universidades, en los sitios públicos y que son organizaciones de sólo, con sólo 20 que hemos impactado, de 53 que tenemos planeada impactar en los próximos días. A estas personas se les van a imputar diversidad de delitos, concierto para delinquir, utilización de menores, tráfico de armas y tráfico de estupefacientes. Acaban también, y esta es otra información, de capturarse a siete personas dedicadas a defraudar las finanzas de Transmilenio. Nosotros veníamos con esta investigación por una información que nos había surgido sobre la posible defraudación al sistema de Transmilenio, al sistema de recaudo de los pasajes de Transmilenio. Y era una organización dedicada a defraudar las finanzas del sistema de transporte, clonando y adulterando las tarjetas del sistema, que luego de clonadas eran vendidas a la mitad de precio. Es decir, si una tarjeta era clonada por, que costaba normalmente 30 o 40 mil pesos, se vendía 10 mil, 15 mil pesos, era utilizada en el sistema, servía en el sistema, pero era una tarjeta que no era la tarjeta autorizada, es decir, era una tarjeta clonada. Y por eso se capturaron estas siete personas que eran los integrantes de esta organización dedicada a defraudar estas finanzas. Son particulares y algunos funcionarios también de Transmilenio. Y el desfalco que nosotros calculamos se había venido presentando hasta este momento, es por un valor aproximado de 27 mil millones de pesos. Miren ustedes que no es una cifra menor, es decir, que se estaban robando la plata de Transmilenio a través de tarjetas clonadas por valor de 27 mil millones de pesos. Y eso es lo que nosotros le vamos a imputar a estas siete personas que fueron capturadas en el día de hoy. Bueno, yo creo que con eso ustedes tienen un par de noticias para estos días, ¿no? Uy, no tengo esa información, pero sí, no es un lapso corto, es un lapso considerable, pues porque es una cifra también considerable, de 10 mil en 10 mil para llegar a 27 mil millones. Bueno, también tenga usted en cuenta, pero le quedamos debiendo esa información, Mauricio. ¿Hubo colaboración de personas de Transmilenio? Sí, hay una persona capturada que trabajaba en Transmilenio, hay otras personas también capturadas particulares y pues era una organización hasta ahora de siete personas que hemos capturado. Seguramente la investigación o las delaciones nos van a permitir llegar a otras personas. ¿Pero, doctor, perdón, una preguntita? ¿Usted otra? Ah, no, usted no ha preguntado flechas. No, 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 no. Señor fiscal, una pregunta, el asunto con este señor, el sobrino del presidente Martínez, el señor Minolat, que es la migración, ¿con una denuncia aquí en la fiscalía acerca de las situaciones especulares o qué pasó al tiempo en esa situación? No, miren, cuando ese señor fue capturado en Cartagena, si no estoy mal, como era el procedimiento, Panamá solicitó la captura con fines de extradición, yo firmé esa captura con fines de extradición pero luego Panamá retira la solicitud de extradición y lo procedente en ese momento era que él, también el fiscal general, ordenara la libertad por cuanto ya no era requerido en extradición. Evidentemente hay unas discusiones sobre algunas presuntas irregularidades que se pudieron presentar en el momento ya de la salida de la cárcel, porque entiendo que el procedimiento que debe o debió seguirse era la deportación, sin embargo allí en La Picota al parecer hubo alguna discusión entre funcionarios de migración y funcionarios del INPEC y eso es lo que precisamente estamos investigando. Estamos investigando cuáles son las irregularidades, si se presentaron irregularidades, cuál era el procedimiento que en ese momento debía seguirse, lo que hasta ahora tengo entendido es que el procedimiento era un procedimiento de deportación, sin embargo como vemos el señor pues está aquí en Colombia y entiendo que está pidiendo algún beneficio, algún derecho como el derecho de asilo. Entonces pues nosotros vamos a seguir la investigación, pero ya esa denuncia fue presentada y ya fue asumido por un fiscal de Bogotá, hasta donde tengo entendido, ¿no? Desde 2015, Mauricio, porque como usted no va a poder dormir con esa pregunta, entonces no… Pues es que no es una propuesta polémica, es que eso no es algo que se lo haya inventado el presidente Gaviria, ni es algo nuevo, es una opinión muy profunda de base al análisis que se ha hecho sobre la justicia transicional o sobre lo que debe ser la justicia transicional para todo el mundo. Ya sabemos desde el acto legislativo que la justicia transicional debe ser para todos, debe ser para los miembros de las FARC, debe ser para los terceros que han colaborado con las FARC, pero también debe ser para los agentes del Estado, es decir, para todas las personas que hayan participado y que sean o hayan sido judicializadas como consecuencia del conflicto. De manera que el que se diga que los agentes del Estado, en concreto militares, deben recibir un tratamiento de justicia transicional, pues es algo que está acorde con la Constitución, es algo que está acorde con lo pactado en los 75 puntos de La Habana, y por supuesto que la Fiscalía, cuando sea necesario, va a tomar las medidas que corresponden, es decir, nosotros estamos así como preparando los informes que pasaremos a la Jurisdicción Especial para la Paz frente a los miembros de las FARC, estamos preparando los informes que tendremos que pasar a la Jurisdicción Especial para la Paz frente a los agentes del Estado. Lo que pasa es que aún está o falta por decidir cuáles son las minucias, las particularidades de esas leyes o de esos mecanismos de justicia transicional para los agentes del Estado. Como no lo sabemos hasta este momento, nosotros como Fiscalía estamos haciendo un ejercicio de preparación de informes, de entendimiento de las dinámicas que se pudieron presentar como delitos durante este conflicto atribuibles a miembros de la Fuerza Pública para que eso sea valorado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora, los procesos que lleva la Fiscalía, que tienen precisamente que ver con agentes del Estado, pues son procesos que en su momento pasarán a la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco precisamente de lo que se determine es o debe ser la justicia transicional para los agentes del Estado. Es decir, que esa propuesta es una propuesta real, es una propuesta cierta, es una propuesta acorde con la Constitución, es decir, hacia allá es donde debe avanzar la justicia transicional. Pues porque no podemos volver a repetir lo que pasó en el pasado, es decir, que por un lado miembros desmovilizados hagan política y por otro lado miembros de las Fuerzas Armadas o agentes del Estado estén siendo judicializados y condenados. Es decir, la justicia transicional para que funcione, para que opere, para que de verdad permita una reconciliación debe llevar a que los agentes del Estado y los militares también tengan un tratamiento en justicia transicional, el que se determine que sea. Y la Fiscalía va a colaborar hasta el último momento también frente a los agentes del Estado para que ellos reciban los beneficios de la justicia transicional. Fiscal, señor Rúzcal, ¿cuál serían las situaciones en Colombia de Simotlí? Pregúnteme las cosas más fáciles. Fiscal, a propósito del expresidente Gaviria, el senador Rúzcal, ¿plantean la necesidad de llevar a cabo, digamos, una constituyente A ver, yo creo que los problemas de la justicia no necesariamente deben ser resueltos o tienen que ser resueltos a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que lo que hay que hacer son buenas reformas, es decir, reformas que además sean consensuadas, reformas que además no sean sólo frente a temas puntuales. Aquí lo que hay que reformar son de plano problemas estructurales de la justicia, no sólo pensando en quién elige a los magistrados, si los magistrados deben elegir, si quién juzga a los aforados, eso no es la esencia de una reforma a la justicia. La justicia tiene muchos problemas que precisamente afectan al ciudadano del día a día, al ciudadano de a pie, de acceso a la justicia. Esas cosas son las que deben reformarse. Miren lo que está pasando con la justicia laboral, miren lo que está pasando con la justicia contenciosa, miren lo que pasa con la justicia civil, es decir, la justicia que hay que reformar y hay que hacer funcionar no es lo que han dicho en los últimos meses que hay que reformar tres o cuatro cosas. Eso no reforma nada, eso no sirve para nada, eso no sirve para solucionar los problemas de la justicia. De manera que, al margen de que sea con una Asamblea Nacional Constituyente o sea, de otra forma, lo importante es que se haga y se haga bien, se haga con consenso, no de forma unilateral y sin revanchismo frente a la justicia. Muchas gracias. Gracias.